Cuando estábamos inmersos en el mundo análogo, lo digital era lo extraordinario, y hoy en el mundo digital lo análogo es lo extraordinario. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Cuál es el mensaje central que vamos a construir a la hora de hacer gobierno antes de definir si lo vamos a hacer digital, si lo vamos a hacer cara a cara o lo vamos a hacer con otro medio? Por un lado, está la disyuntiva y les pasa a todos los candidatos, que lo que les gana es, vámonos de vacaciones, vamos a descansar, vamos a ajustar cuentas, vamos a pagar a los proveedores que les debemos en la campaña, a disputarnos los cargos, como decimos en México, a repartirnos el pastel. Cuando esos días, digamos los días de transición entre el triunfo y la toma de protesta, son los días más valiosos.